La alimentación influye en todo, más que todo en cuanto a la salud. Tener un niño sano es para uno los padres muy importante porque uno no está de médico en médico, se desarrollan todas sus capacidades. El día de hoy estamos celebrando el Día Mundial de la Alimentación. Vinculamos a nuestros niños más pequeños en esta actividad. Estamos en 365 unidades de servicio con 40.000 niños viviendo una experiencia de alimentación perceptiva. Les ayuda a estimular sus sentidos, que sus sentidos, es decir, sus manos toquen la textura de los alimentos. Con esa textura van reconociéndola y van generando el no rechazar el alimento. Darles la posibilidad a los niños que conozcan los alimentos más de cerca, que los puedan tocar, que los puedan oler, que conozcan los colores. Esto hace parte primordial del proceso de formación de hábitos alimentarios que al final va a verse reflejado en un adecuado estado nutricional de los niños que atendemos. Es importante tener unos niños bien nutridos porque, gracias a esa nutrición, esos nutrientes que ellos reciben, van a crecer y a ser fuertes, a tener todas sus vitaminas, sus minerales, que les van a ayudar a que todos sus procesos se den de la mejor manera, se desarrollen más alegres, más contentos. O sea, de verdad es como la matriz de un niño muy bien formado, incluye hasta en el comportamiento que ellos tienen hasta en el hogar. Bogotá tiene mucho que contar.